A mí hay muchísima gente que me pregunta por mi tierra y que me dicen, Roberto que afortunado eres de vivir en el sur. Lo que pasa es que yo creo que se quedan siempre en lo superficial, en lo que parece que todo el mundo conoce, que son los chistes, que no deja de ser la gente que por la calle parece que vamos enarbolando nuestra bandera y pegándonos un zapateado en cada esquina y yo creo que no conocen realmente nuestra tierra. Gente que eso lo tenemos, parece que lo llevamos en los genes, pero somos gente luchadora, gente que estamos sacando adelante ahora mismo con lo poquito que tenemos, los poquitos recursos que tenemos, sacando para adelante familia. Yo pongo siempre un ejemplo muy claro, mi hermana sí que es una verdadera historia de luz porque con 800 euros y con cuatro personas que tienen su familia está sacando para adelante a dos niños que son de categoría pequeñitos y que son los que me dan luz a mí y me pegan una guantada de realidad cada vez que bajo de Madrid. Mi madre me decía siempre, Roberto cuando te vayas a Madrid tú de Madrid al cielo, porque ahí vas a triunfar. Y yo le digo, sí, yo triunfo pero de Madrid al cielo en dos horas y media cogiendo el ave, que es lo que yo tardo de venir de Madrid a Sevilla. Así que un saludo muy grande y que me entrevistéis muchas veces aquí porque yo quiero vivir aquí. Gracias.